La Policía de Investigaciones de San Antonio por intermedio de la Brigada Antinarcóticos Briant llevó a cabo la incineración de 3.240 plantas de marihuana o cannabisativa que habían sido decomisadas en un importante operativo antinarcóticos. Según los datos aportados por la Jefa de la Brigada Antinarcóticos, Comisario Pilar Andrés, esta diligencia policial se capitalizó en el sector de Los Quillayes, en el límite de la sexta región, en un trabajo de inteligencia que se inició gracias a la oportuna denuncia de la ciudadanía. De tal manera que se solicita la concurrencia de la aeronave y se hace un sobrevuelo por el sector y se detecta que están las plantas de marihuana en maceteros y regadas por agua de pozo. De tal manera que se extraen estas plantas y se está investigando quién pudo haber sido la persona que las plantó en ese lugar. Esta gran cantidad de plantas, aquí se traduce en una cantidad enorme de dosis y de dinero que recaudan los narcos y microtraficantes, representa un nuevo golpe que la Brigada Antinarcóticos de la PDI le asestó al cultivo y tráfico de droga en la zona. Por su parte, el gobernador provincial Mauricio Aranea destacó una vez más el trabajo de la PDI en la zona, en este caso de la Briand, que logró sacar de circulación esta gran cantidad de droga, liberando a la provincia y al país de esta enorme cantidad de dosis que pudieron ingresar a circulación en las calles. Para nosotros es un golpe importante, son más de 3.200 matas que hoy día podrían haber sido traducidas en una cantidad mucho mayor de dosis para que podrían estar consumiendo particularmente nuestros jóvenes acá en la provincia y por supuesto también hacia otras provincias vecinas. En ese mismo sentido, el subjefe de la Prefectura de San Antonio, su prefecto Héctor González, destacó el trabajo y los resultados del Plan Cannabis 2012, tanto en la zona como a lo largo del país, sacando de circulación grandes cantidades de marihuana, como en este caso. La finalidad es lograr sacar de circulación el consumo y tráfico de marihuana, sobre todo en estos sectores que son en la época estival, donde se produce una afluencia de público bastante grande y con ello, lógicamente, el alto consumo que puede producir en los jóvenes el consumo de marihuana. El subprefecto destacó también el apoyo de la Brigada Aeropolicial de la PDI, que aportó el apoyo logístico preciso para poder ubicar en este caso estas 3.200 plantas de cannabis sativa, justamente lo que resulta ser uno de los varios golpes que esperan dar al narcotráfico en la zona durante el presente año y en el marco del Plan Cannabis 2012, un plan que a menos de un mes de iniciado el año ya está dando muy buenos frutos para la institución y para la ciudadanía.